La inauguración presidencial es un gran negocio para la ciudad de Washington, D.C. Según un estudio reciente, se espera que la multitud que llegue este viernes a presenciar la ceremonia deje más de mil millones de dólares para la economía local. Rogelio Moratagli nos dice cómo las tiendas de souvenirs comienzan ya a frotarse las manos. Este Donald Trump cabezón es uno de los objetos más populares en las tiendas de Washington, donde ya se venden souvenirs de la toma de posesión. Hay bolígrafos que reproducen sus frases más polémicas. Botones, gorras con su grito de batalla, bufandas, camisetas, llaveros, destapadores y hasta pelucas. Es una lección de mucha historia, muy controversial, entonces nada más para tener un recuerdo porque estoy aquí la primera vez que vengo a D.C., entonces nada más para aprovechar eso. La familia de Rubi no quería que ganara Trump. Mi familia no, pero a mí en realidad no importa quién gane, pero tienes que apoyar quien sea presidente. Y por eso lleva este gorro, aunque también hay visitantes que se rehúsan a comprar un recuerdo del nuevo presidente. No, no me gusta Trump. ¿Por qué? Porque no es bueno. En esta tienda también se vende mercancía de un mundo imaginario, en el que Hillary Clinton ganó la presidencia. El dueño del negocio creyó en los pronósticos y en las encuestas que anticipaban su triunfo. Invirtió 100 mil dólares en productos de la candidata demócrata antes de la elección y ahora tiene que venderlos con descuento. Y por si fuera poco, el negocio no va tan bien. Vende una cuarta parte comparado con lo que vendió durante la primera inauguración de Barack Obama. Los dueños de los negocios que venden este tipo de mercancía esperan un alza en los próximos días. Las autoridades estiman que llegarán un millón de personas a Washington este fin de semana. Sin embargo, muchos irán para protestar contra Donald Trump. Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.